El exalcalde de San Cristóbal, el opositor venezolano Daniel Ceballos, obtuvo el régimen de arresto domiciliario por motivos de salud. Aunque a pesar de esa noticia, su esposa y actual alcaldesa de San Cristóbal se mostró crítica con el gobierno. No puedo agradecerle al gobierno que ha tenido mi esposo preso. No tengo nada que agradecerle a ellos. Están haciendo lo que debieron hacer desde el primer día. Ceballos estaba preso desde marzo de 2014, acusado de incitar a la violencia en las protestas callejeras contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. El pasado 11 de junio puso fin a 20 días de huelga de hambre en protesta por su detención, por lo que el arresto domiciliario le permitirá tener exámenes en profundidad y diagnosticar con precisión su estado de salud. Gracias por ver el video.